Y así que, bueno, os vuelvo a saludar, no me he presentado, perdonad, mi nombre es Nuria, soy Nuria Guzzi y soy la coordinadora del Departamento de Información al alumno de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Fundación Pera Tarres. ¿De acuerdo? Siguiendo un poquito con los ya tradicionales jueves sociales de aquí de la facultad, pues desde el confinamiento lo hemos pasado en formato webinar, ¿de acuerdo? Es una serie de gobinares donde abordamos la realidad social desde diferentes ámbitos, ¿de acuerdo? Hoy tenemos una webinar súper interesante, el impacto emocional de la muerte y la ausencia de rituales durante el confinamiento en las residencias de personas mayores. ¿Nos preguntamos solos ante el dolor? Bueno, ahora daré paso a presentaros a la directora del máster que tenemos en la facultad y a los dos ponentes, pero sí que, perdonad si me repito, pero para aquellas personas que os vais añadiendo poco a poco al agobinar, vamos a tener una breve presentación y luego un espacio muy importante para hacer dudas y consultas y compartir todo lo que queráis, ¿vale? Tenéis la opción de levantar la mano, de activar el audio o si no, a través del chat, pues consultar y preguntar todo lo que necesitéis. Si es una pregunta muy importante, pues podemos interrumpir al ponente, pero yo creo que siempre es mejor poder abordar ese espacio de debate al final de la presentación de cada ponente. Como os indicaba, tenemos a Montserrat García, que es directora del máster universitario en gerontología y promoción de la autonomía personal de la facultad Pera Tarrés. Hoy es un placer tenerla ella con nosotros y así que ya somos 20 personas. Os voy a saludar porque me gusta mucho Sandra, Amparo, Brunila, Elena, Iris, Mercé, Rita, Pilar, Victoria, Carmen, luego tengo un número de teléfono que muy bien no sé quién es, así que os doy la bienvenida, muy buenas tardes. Y Montserrat, muy buenas tardes. Repetimos el webinar que estuvimos juntas la semana pasada de los jueves. Os informo que mañana os voy a mandar un correo electrónico, os voy a compartir la presentación de Xavier de Amparo, ¿de acuerdo? Y que en unos días estará colgado el vídeo, la webinar, en el canal de YouTube para que podáis volver a visualizarlo. Así que si tenéis alguna duda, yo estaré muy pendiente del chat, os ayudaré en todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Y nada, Montserrat, muy buena tarde. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un placer teneros con nosotros en esta webinar de la Facultad de Educación y Trabajo Social Pera Tarrés, de la Universidad Ramón Llull. De nuevo, otra vez, como decía Nuria, desde la semana pasada, que nos vimos en otra webinar. Bueno, voy a, aparte de daros la bienvenida, pues como sabéis, porque os ha llegado la información, esta webinar va a tratar sobre el impacto emocional de la muerte y la ausencia de rituales durante el confinamiento. Y nos preguntamos, ¿estamos solos delante del dolor? Los ponentes me han facilitado mucho las cosas porque en la primera diapositiva han puesto su presentación, o sea, que genial. Tenemos con nosotros, muchas gracias, Amparo Trech, licenciada en psicología, atención en consulta privada también, conductora de grupos de soporte, de ayuda mutua, de cuidadores no profesionales y psicóloga en centros residenciales de mayores, o sea, que conoce muy de primera mano todo este tema que vamos a tratar hoy. Impulsora de recordaris.org, que será uno de los puntos fuertes de la presentación. Encantada de conocerte, Amparo. Muchas gracias, Montserrat. Y bienvenida. Y luego tenemos también con nosotros a Xavier Paradel, que es licenciado y empeñada por ESADEL, por la Universidad Ramón Llull, por nuestra universidad, formación de profesionales en el sector de la independencia, también consultor en EPF Consulting, sobre todo especializado en atención a las personas mayores, y también ha ejercido como director técnico en centros residenciales. Además, acompaña a Amparo Trech en esta aventura de recordaris.org, con lo cual los dos grandes expertos, no solo a nivel teórico, sino también a nivel práctico, de aplicabilidad del trabajo, de la atención a las personas mayores. O sea que, sin más, bueno, decir que Xavier Paradel colabora ya con nosotros hace unos años en algunos de los másters y posgrados, concretamente en el máster en gerontología, en el experto que estamos haciendo online, que ya hemos tenido dos ediciones, que sería la parte más de gestión, no tanto de atención, sino la de gestión en centros residenciales, o en recursos y servicios para mayores. Sin más, para no quitarles tiempo, les doy la palabra a ellos y muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias, Montserrat, por confiar en nosotros para poder tratar este tema tan delicado y un material tan sensible, sobre todo en estos últimos meses y semanas. Y, bueno, yo hace, desde el 2015, estoy en la residencia de la Fundación Consorz Guas en Capellade, soy la psicóloga de ahí, y, bueno, en el tiempo del confinamiento, ¿no?, este primero de marzo, pues, bueno, hemos vivido allí el impacto, una de las zonas más castigadas, podemos decir, de Cataluña, ¿no? Nuestro hospital de referencia es el hospital de Igualada, también uno de los más afectados por el tema de la pandemia, por el tema del coronavirus, y, claro, todos nuestros residentes, cuando tienen que ser ingresados, cuando tienen que estar internados, acuden al hospital de Igualada. Eso propició, bueno, unos trayectos de ida y vuelta, y nos encontramos el virus dentro de la residencia, casi sin, bueno, sin darnos ni cuenta, ¿no? Capellades no fue confinada, porque quedaba fuera de lo que es la conca de Ódena, pero, bueno, las características eran lo mismo que a pocos kilómetros de allí, ¿no?, que es cuando ya estaban las barreras que no dejaban ni entrar ni salir. Bueno, para repartir un poco, para ordenar un poco de lo que hablaremos esta tarde con el compañero Xavi y yo, repartiremos la información, ¿no?, en dos bloques. Yo trataré un poco, bueno, un poco a grandes rasgos, que significa, pues, hoy en día el concepto de vejez, el concepto de muerte, el concepto de duelo, ¿no?, que son un poco los grandes tabús de nuestra sociedad. Ahora, hablaremos de los procesos de final de vida en las residencias de mayores, porque, como veremos luego, son procesos naturales, ¿no?, que se viven de forma totalmente natural en lo que es en el día a día de un centro residencial, y luego concretaremos más específicamente el impacto emocional de lo que ha supuesto el confinamiento, ¿sí?, a los residentes, a las familias de nuestros residentes, y también, como no, a los trabajadores y a las trabajadoras de la residencia, ¿no? Yo me centraré en mi residencia, ¿no?, que es la que conozco de primera mano, pero, bueno, después de ver documentales, de leer noticias, de hablar con compañeros y compañeras de otros centros, no se ha ido mucho más allá de lo que han vivido también en el resto de centros asistenciales. Y para enganchar un poco, para poder hacer el paso a Javier, para que pueda explicar, recordar esta iniciativa que un grupo, un equipo de compañeros hemos empezado a tirar para adelante, a difundir, concretaremos un poco la importancia de los rituales de despedida y de homenaje, la importancia que tienen para el ser humano desde la antigüedad. Vamos a pasar la diapositiva. El primer apartado, bueno, un poco para ir de lo más general a lo concreto, estamos en tiempos de pandemia, ¿no? Una pandemia implica siempre una enfermedad, una enfermedad que se globaliza. Una enfermedad infecciosa significa la pérdida del equilibrio del individuo con su entorno, ¿sí? Y podemos decir que cada periodo histórico ha sufrido su pandemia, un poco pues la peste negra, que fue, bueno, terrible, ¿no? Empezando en el año 1348 y prolongándose mucho tiempo después. La pandemia de viruela en el siglo XVIII, el cólera en el siglo XIX, la mal llamada gripe española en 1918, me ha llamado la gripe española porque España fue el país que se hizo eco, ¿no? De esta pandemia, aunque estaba también en otros países del mundo. El SIDA en los años 80, el Ébola, el Zika y, bueno, este siglo XXI, ¿no? Este año 2020 nos ha propiciado este COVID, ¿no? El COVID-19. COVID-19, que, bueno, porque se detectó, o al menos las primeras noticias eran en China a finales del año pasado del 2019. De brotes epidémicos graves del coronavirus, tenemos desde, o de coronavirus en concreto, porque no olvidemos que la gripe que sufrimos cada año y para la cual nos vacunan, podemos decir que existen brotes epidémicos graves desde el año 2003, ¿sí? ¿Qué pasa? Que al inicio de este siglo, de este siglo XXI, se incremencia la virulencia y el poder patógeno de estos virus. Y, bueno, podemos oír, ¿no? Familiares, personas cercanas o incluso en las noticias que podemos decir que año tras año mueren más gente de gripe, ¿no? Sobre todo eso es algo que vemos muy claro en las residencias. Cuando empieza el otoño, más o menos, empiezan las gripes, vienen también las vacunas, pero lo que, por ejemplo, ahora los residentes, los abuelos, las abuelas, que se nos han ido en dos semanas, es casi el doble de lo que se nos va en un invierno, ¿no? Aquí ver la virulencia de lo que ha significado el coronavirus. También nos hemos encontrado en este tiempo de pandemia actual en una situación de confinamiento total sin precedentes, sin precedentes conocidos, con todo lo que implica eso, ¿no? Con todas las consecuencias a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel mental, a todos los niveles. Y se trata de experiencias individuales que cada uno lo hemos vivido desde la propia realidad y desde las propias circunstancias en las que nos hemos encontrado, ¿no? Hemos sufrido o estamos sufriendo aún diferentes impactos emocionales. Queremos pensar, o yo creo que es positivo pensar que al fin y al cabo que se puedan transformar en algo evolutivo, que podamos aprender, ¿no? Pues es que esto a veces parece casi una utopía. Y lo que está claro es que lo iremos procesando a medida que irá pasando el tiempo. Porque ahora podemos decir que estamos aún en situación de shock, ¿no? Tanto el hecho de que nos confinaran, el hecho de la pérdida de movilidad, de no poder entrar, no poder salir. Y, bueno, eso es algo que con el tiempo irá evolucionando e iremos viendo a ver de qué manera se va manifestando en cada persona, ¿no? Y según las vivencias de cada uno. Creo importante y creo necesario poder hablar de los grandes tabús de nuestra sociedad, que son la vejez, la muerte y el duelo. Pero parece que son tres lacras que tenemos que esconder, que no podemos mirar a la cara, ¿no? Hay cursos de crecimiento personal, hay tratamientos de belleza, hay educación física para mantener la forma, para esforzarte, pero para evitar la vejez. En realidad no estamos hablando de lo que hablaban las antiguas civilizaciones o las antiguas sociedades, que la vejez se veneraba antes, ¿no? Y la muerte y el duelo ocupaban un lugar muy importante en la comunidad. Y eso lo que hacía es que se pudiera vivir de una forma diferente. Podríamos afirmar que por una falta de educación emocional, que también empieza ya en las escuelas, yo tengo una niña de siete años y si en algún momento algún compañerito, alguna compañera, algún padre, alguna madre, alguna familia ha sufrido una pérdida, que esto implica que el niño o la niña lo sufra, compañero o compañera de clase de mi hija, es un tema que en las escuelas cuesta mucho tocar, no es algo que se mire de frente, ¿no? Vivimos de espaldas a la vejez, a la muerte y nos cuesta mucho ser conscientes que el duelo no es una enfermedad, sino que es un proceso totalmente necesario y sano, ¿sí? La muerte de ficción nos la encontramos por todas partes, videojuegos donde los chicos, las chicas, los niños matan, películas donde se mata al malo, donde se hiere al bueno, pero no vemos la muerte real. En realidad, antes lo hablábamos con Javier, ¿no? Cuando estábamos preparando el webinar, parece ser que las cantidades desorbitadas de dinero que pagamos a las funerarias es un poco para mitigar, para atenuar y para que nos hagan el trabajo de afrontar la muerte, afrontar la pérdida, afrontar lo que nosotros no podemos mirar, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, hay un montón de razones y al final es lo que decimos, ¿no? Cada persona es diferente, pero bueno, un motivo de peso importante es el miedo a lo desconocido, el apego, patológico o no, al ser querido que muere, el aferrarse, ¿no? Dejar ir. Afrontar todos los cambios en todos los ánimos, en todos los ámbitos que supone perder a alguien desde el momento en que el padre, la madre, el hermano, la hermana, el familiar, la pareja, el hijo, son un eje central de nuestra vida en el momento en que esa persona, ese eje central desaparece, nos vemos perdidos y no nos vemos capaces de seguir para adelante. Permitirnos sentir las emociones que supone la pérdida. Un poco remitimos de nuevo a la educación emocional, ¿no? El hecho que la tristeza, el dolor, la pena, la rabia, todos son emociones que muchas veces catalogamos como negativas o como malas, ¿no? No podemos sentir rabia, no podemos sentir tristeza y evidentemente que lo tenemos que sentir porque como esa película, ¿no? Esa película de Disney donde están todas, bueno, de Pixar me parece que están todas las emociones, al final la protagonista es la tristeza, ¿no? Se le da un papel importante cuando al principio todo el mundo la quiere callar y vemos que al final es una evolución tanto más evolutiva que las restantes. El duelo es un proceso sano y único y no una enfermedad médica. Y esto es muy importante porque yo tengo una consulta de psicología y son multitud las personas que vienen medicadas por una pérdida, por un duelo, ¿no? El hecho de no poder llorar o que llorar sea igual a necesidad antidepresivo. Y esto es algo, bueno, al menos es la realidad que yo me encuentro, ¿no? Y es un poco reivindicar que el duelo es un proceso por el cual tenemos que transitar, que la pérdida es algo que nos tendremos que afrontar en un momento de la vida u otro, mejor tarde que pronto, pero bueno, como no depende de nosotros. Pero sí tener claro que es un proceso sano, que es un proceso único, que puede durar entre dos y cinco años, ¿no? La prisa por estar bien, la prisa por dejar ya de llorar, por salir, por distraernos. Y desde la buena voluntad, ¿no? El hecho de que nos lo transmitan porque quieren que estemos bien cuando en realidad es lo contrario de lo que necesitamos para poder estar bien. Y también muy importante que no hay dos duelos idénticos igual que no hay dos personas idénticas. Lo que decíamos antes, ¿no? Las civilizaciones antiguas veneraban la vejez y ritualizaban el tránsito porque el ser humano tenemos la necesidad de conectar con lo simbólico y con lo trascendente porque es una parte nuestra, no somos solo un cuerpo, ¿no? No somos solo físicos, somos emoción, somos mente, somos cuerpo y somos también espíritu dentro de las creencias de cada uno. Pero hay algo que nos conecta con algo que va más allá, le podemos poner el nombre que queramos, pero sí que es verdad la necesidad de trascender, de trascendencia. Importante sensibilizar a la sociedad para aprender a expresar, a contener y a sostener la tristeza, la rabia, el malestar y porque eso nos va a permitir vivir en equilibrio con los procesos naturales y con el ciclo de la vida. Aquí he puesto esta imagen, me ha gustado mucho, hay una exposición que se llama La muerte digna e ilustrada, que ha sido de la Asociación de Dread, Amor y Dignamente, invitó a 30 artistas jóvenes para que pudieran plasmar un poco su visión particular sobre la muerte para desmitificarla y para desestigmatizarla, ¿no? También. Y bueno, encontraremos aquí que en la presentación está esta imagen y en otra diapositiva he puesto otra, que creo que está muy bien para acercarnos al concepto y al hecho y a la vivencia desde otra mirada. Si cambiamos. El proceso de final de vida en las residencias, bueno, es lo que hablamos al principio de la presentación. Es cotidiano, es un hecho cotidiano el poder preguntar a las familias que en el momento en que su ser querido tengamos que ponerlo en cuidados paliativos, la familia que prefiere que la persona sea derivada al hospital o que muera en la residencia. Y esto es una pregunta que hacemos habitualmente a las familias. ¿Qué pasa? Que los primeros días de confinamiento hacer esta pregunta a la familia era, bueno, era una señal de alarma, una señal de alerta que lo que hacía era desestabilizar totalmente la situación que ya estaba bastante desestabilizada. Pero lo que está claro es que la vida y la muerte forman parte de un itinerario común e inseparable, que en las residencias convivimos diariamente con la muerte, no son muertes traumáticas porque hablamos de personas que han finalizado su ciclo de vida, unos a una edad, otros a otra edad más avanzada, pero hay una vida vivida, hay unas experiencias experimentadas y hay una familia que acepta de otra manera estas muertes, ¿no? Y hay un acompañamiento también, cosa que ahora no hemos podido tener. El momento de la muerte o la vigilia, ¿no? El proceso del morir es un momento sumamente importante que debe protegerse y cuidarse y acompañar y atender a la persona que parte y a la familia que se queda, ¿no? Podemos decir que desde los centros asistenciales hacemos este proceso, este trabajo bidireccional que es acompañar los últimos momentos, ¿no? De la persona y a la vez también sostener y contener a la familia que está perdiendo a su ser querido. Y he visto necesario un poco hablar del buen morir que parece que sea una, lo que decíamos, ¿no? En esta sociedad parece que sea una contradicción decir buen morir, pero que es muy importante porque es eso, ¿no? Una etapa de nuestra vida, un proceso de nuestra vida cuando estamos ya al final de nuestra vida y es algo que tenemos que hacer consciente, ¿sí? Evidentemente, no es lo mismo hacerlo consciente a los 20 años, a los 30, que a los 80, pero sí que es verdad que es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Sabiendo que podemos disponer de los recursos sociales y sanitarios que eviten el sufrimiento, que nos eviten el dolor si es por parte de una enfermedad. La educación emocional, volvemos a ello, hablándolo ya desde el principio. La aplicación correcta y necesaria de los diferentes tratamientos. Si una persona tiene una medicación crónica y resulta que en sus últimos días esa medicación lo que hace es alterarle o lo que hace es que esa persona sufra de algún modo, revisar, ¿sí? El ser capaz de poder ver qué necesita, ¿no? Atender las necesidades de esa persona en ese momento. Administrar las curas paliativas adecuadas que aseguren una muerte digna y sobre todo y más importante que implica que engloba todo lo demás, respetar los valores, creencias y forma de ser de la persona, ¿sí? La individualidad, atender la individualidad de cada uno. ¿Qué hemos vivido en capellades? ¿Qué hemos vivido? Hemos vivido el impacto emocional de los residentes, impacto emocional que aún dura, impacto emocional de las familias, impacto emocional que aún dura también y el impacto emocional de los trabajadores que ahora empiezan a despertar, podemos decir, ¿no? Ahora empiezan a darse cuenta de qué es lo que ha pasado porque ahora empiezan a verbalizar con los compañeros y las compañeras. No sé si podré volver a afrontar la situación si hay un rebrote, si vuelve a pasar, ¿sí? ¿Qué ha implicado para los residentes? El aislamiento y confinamiento en sus respectivas habitaciones. Si ya nos ha costado confinarnos en casa, cada uno en nuestra casa, aunque sea el piso más pequeño, aunque sea la habitación de nuestra casa porque hemos estado, por ejemplo, en mi caso, he estado contagiada, me he tenido que aislar dentro de mi casa, pero que los residentes llevan tres meses aislados en sus habitaciones, llevan confinados tres meses en sus habitaciones. Ahora están empezando a poder dar un paseo por el jardín, a poder salir a la sala para volver a entrar. Es un movimiento muy limitado. Esto es un impacto emocional porque representa un cambio de perspectiva. Es una reducción de la sensación de seguridad, de la sensación de protección que ellos pueden sentir dentro del centro, ¿sí? La limitación de sus movimientos, la reducción de su campo visual con la atrofia física que eso significa, con el desequilibrio, la desestabilización de sus patologías, sobre todo cuando hablamos de demencias, hemos visto bajones importantes, ¿no? Agravamientos de situaciones. El impacto de los EPIs, de los equipos de protección individual, los de uso propio, ¿no? El que la persona tenga que ponerse la mascarilla, que tenga que ponerse los guantes, que tenga que estar lavándose las manos constantemente. Igual que ver a los trabajadores enfundados en los EPIs, ¿no? Esa persona que venía cada día a traerme la cena, que jugábamos al domino, ahora es un astronauta que no conozco, que no reconozco. Eso ha significado un impacto importante. Situación absolutamente nueva y sin precedentes conocidos. Te hablan de que ellos han pasado una guerra, que han pasado una posguerra, pero es que ahora el enemigo no se ve. Te hablaban de decir, bueno, es que no hay bombas, no hay situaciones de peligro reconocido y eso aún crea más confusión. La incertidumbre, el no tener un horizonte claro de hasta cuándo durará esto, ¿no? No sabemos cuándo acabará. Es una sensación muy angustiante, muy agobiante, porque estamos con todos los puntos anteriores, los EPIs, el aislamiento en las habitaciones, la movilización reducida, ¿no? Podemos decir que el no tener un horizonte claro es la incertidumbre y el miedo que genera eso. Sobre todo, sobre todo, preocupación por la familia en el exterior. No ha habido ni un residente ni nadie que haya hablado de preocupación por contagiarse a ellos. Ni uno. Todos y todas se han preocupado porque se contagie a alguien de su familia, porque enferme a alguien de su familia, ya sea por el miedo, ¿no? Por el sufrir, por su hijo, por su hija, por su nuero, por su nuera, por si pierden el trabajo, por el bienestar de los nietos, si los niños tendrán miedo, si no tendrán miedo, ¿qué harán sin ir al parque, no? O sea, es la generación que se preocupa, que siempre se ha preocupado por el otro. Sobre todo, muy impactante y con un efecto muy negativo la ausencia de las visitas familiares. Al principio no había ningún tipo de comunicación de ellos con sus familias. No se podía. El día a día era una batalla constante y al principio no recibían noticias de sus familiares ni ellos podían dárselas tampoco y con eso estuvimos casi dos semanas. Bueno, las dos semanas más dramáticas, ¿no? Esa necesidad de sentirse escuchados y escuchadas, contenidos y contenidas, valorados y valoradas. La ausencia de contacto físico, ¿no? La parte afectiva, sobre todo los abuelos y las abuelas con demencia, donde hay esa necesidad, ¿no? De contacto físico que les conecta con el aquí, con el ahora y que les estabilita. La pérdida de capacidades cognitivas, lo que hablábamos de las demencias, atrofia física, embutamiento emocional, también, ¿no? El estar en la habitación se convierte en una caja de resonancia, sobre todo la preocupación por los demás, ¿no? Reitero eso porque ha sido muy significativo. El respetar las distancias de seguridad ahora que empiezan a salir de la habitación y no entender que uno se tiene que sentar en una silla, el siguiente se tiene que sentar a dos metros, ¿no? El no comprender eso. Y también, muy importante y no nada positivo a nivel emocional, ¿no? A nivel afectivo, las rutinas de límpida y desinfección porque eso ha provocado eliminar de las habitaciones todos los objetos personales, las fotos, los álbumes, las figuritas, las vírgenes, ¿no? Todo lo que ellos tienen en las mesitas de noche, en las estanterías. Esto ha tenido que desaparecer por un tema de limpieza, porque no podía ver nada, ¿no? En realidad, la residencia está devastada, como si dijéramos. Hemos retirado un montón de mobiliario y, evidentemente, en las habitaciones, pues, están las habitaciones peladas, ¿no? Ahora están empezando a entrar las fotos, los cuadros de nuevo, pero, bueno, ha sido una ausencia, ¿no? No había contacto con sus seres queridos ni tampoco podían verlos a través de las fotos en los momentos más complicados. Perdón. Las familias que han vivido, las familias no han podido acompañar a su ser querido ni en la soledad, ni en el momento en que el abuelo y la abuela han estado en la habitación, no han podido acompañarlo en los últimos momentos y no han podido acompañarlo a realizar ningún tipo de ritual de enterramiento. Semanas más tarde, cuando pasa el momento más complicado, se permite un acompañante bajo su responsabilidad, acompañar en las habitaciones, con miedo, evidentemente, porque era entrar del exterior, pero, bueno, se valoró y se consideró que, bueno, que era necesario, ¿no? Sí. En los momentos más ágidos y dramáticos no hay comunicación con su ser querido, tenían que esperar el informe diario por nuestra parte, cada día puntualmente por las tardes se llamaban a todas las familias, los usuarios de centro de día estaban en sus casas, llamábamos igualmente para ver cómo estaban y al resto de familias de los residentes se les llamaba cada día para informarles de su estado, si tenían fiebre, si no tenían fiebre, de sus constantes, de si estaban bien, claro, también cómodas de esa información, ¿no? Un momento complicado que la familia está deseosa de tener noticias y, bueno, era complicado a ver de qué forma se les decía una cosa u otra. Por ese estado de aislamiento y soledad, ¿no? La familia también estaba aislada en su casa, estaba confinada en su casa. Eso ha generado un estrés sostenido por parte de las familias porque es la sensación de estar constantemente en vigilia de malas noticias, ¿no? Cuando sonaba el teléfono o cuando tenían alguna noticia que tenía que venir o si en algún momento tenías que comunicar que su familiar tenía fiebre, claro, eso se convertía en un sin vivir, ¿no? El hecho de ver de qué forma o en qué momento me van a decir que, bueno, que ya no está, que ya se ha muerto. Había cambios muy rápidos en el estado. Podían estar con fiebre, al mediodía remontar y comer y tú llamar a la familia y decir, pues mira, está mejor, ha comido y a última hora de la tarde tener que llamar diciendo que había fallecido. Eran cambios muy rápidos. No se han permitido las velas, los velatorios. Eso significa ausencia del ritual de despedida. No se han permitido, no se permiten, no se han permitido los entierros o se ha limitado la asistencia. Eso significa la ausencia de rituales compartidos o lo importantes que son. No se ha permitido ver el cuerpo del ser querido fallecido. Eso genera sensación de irrealidad, ¿no? Sumada a la sensación de irrealidad del confinamiento. Se les permitía venir hasta la puerta del jardín para ver el coche fúnebre. O sea, podían ver la situación de lejos. Eso dificulta verbalizar lo que supone la pérdida y estados de choc. Mezcla y contradicción de sensaciones y de emociones y de sentimientos, tristeza, impotencia. Y también se ha generado un circuito, culpa y alivio, culpa y alivio, culpa y alivio, culpa. Porque tienen que estar ahí mi padre, mi madre. Pero alivio porque ahora ya no va a estar y se ha acabado el sufrir. Y esto genera un circuito emocional que se retroalimenta y que es terrible. Y un estrés postraumático, con todo lo hablado anteriormente, lo que dificulta iniciar el proceso de duelo. Y ahora pasaremos al impacto emocional en los compañeros, en las compañeras. Que nos encontramos de entrada desde los primeros días, sin información o con instrucciones contradictorias por parte de los estamentos oficiales. Entonces, no había un caos generalizado y esto lo que generaba era una ausencia de guía externa y una necesidad de crear una estructura interna. En Capellades, en la Fundación ConsorWise, desde el primer momento se creó un grupo de WhatsApp, donde estábamos todos los trabajadores. Y eso fue un canal de comunicación muy bueno porque a través de ese grupo la comunicación era inmediata. A parte de la plantilla también iba cayendo enferma, teníamos que estar en casa, pero bueno, estabas conectado porque estabas constantemente viendo lo que estaba pasando a través del grupo. Al principio sin EPIS, miedo al riesgo biológico, sin TES, miedo a contagiar, si resulta que eras positivo, de contagiar a los residentes, a los compañeros y a las propias familias. Reducción del recurso humano, porque si iban sucediendo las bajas, al principio no había pruebas, no había test. Luego cuando empezaron a hacer test a todo el personal, si salía positivo tenías que irte a casa. Eso implicaba una falta de equipo humano. Tener que jerarquizar los niveles de atención, eso también está generando culpa porque hay una sensación de abandonar a los residentes sanos, porque la atención evidentemente estaba centrada en la planta donde estaban los residentes enfermos. Cambios de protocolo, extremar las medidas de higiene, esto generaba desbordamiento, dificultad en mantener la atención, había miedo a cometer fallos a la hora de quitarte los EPIS, a la hora de tocar algún sitio sin estar seguro, estar segura por el estrés sostenido si eso estaba desinfectado, si lo habías hecho bien, si no lo habías hecho bien. Tener que funcionar como un centro hospitalario sociosanitario sin serlo. Ha habido formaciones express en algunas materias. Lo que hablábamos antes, la comunicación diaria con las familias, con todo el estrés, con toda la tensión, con todo el miedo, con toda la batalla del día a día. También cómo informar, cómo manejar ese material extremadamente sensible y cómo transmitir serenidad cuando no está sereno, cuando no está serena. Eso era un sobresfuerzo importante. Y sobre todo cuando tenías que preguntar lo que hablábamos al principio de los procesos de final de vida. Se tuvo que preguntar a las familias de todos los residentes. Sobre todo cuando no había los test hechos, si tu familiar entra en una situación de final de vida, ¿qué hacemos? ¿Derivación hospital o curas paliativas en la residencia? Claro, esa pregunta era una bomba de cara a las familias. Dificultades en la gestión emocional y pérdidas a nivel personal. Complicaciones y empeoramientos extremadamente rápidos. Podemos decir que en cuestión de horas pasaban de cierta estabilidad a morir. Emociones y sensaciones y sentimientos de impotencia, de irritabilidad, cansancio, sobrecarga emocional. Dudas de la propia capacidad de sostener, de poder continuar, de tirar para adelante. Y una adaptación constante a los cambios. Eso significaba y significa aún hoy en día un estrés sostenido. Ahora mismo evidentemente no hay una situación de emergencia, no hay una situación de alarma. Ahora es cuando empiezan a los compañeros, las compañeras a darse cuenta y a verbalizar. No sé si seré capaz de volver a vivir lo mismo. Y ahora pasamos a la siguiente. Por eso queremos hablar de la importancia de los rituales de despedida y de homenaje. A lo largo de la historia, las distintas sociedades, las distintas civilizaciones han ideado rituales, ceremonias o actos especiales para decir a Dios la importancia de lo simbólico. Uno de los primeros gestos del humano prehistórico fue la puesta en práctica de los ritos funerarios. Se dieron cuenta que la muerte, que el tránsito era una vivencia, un hecho importante. Después se introdujo el nuevo ritual, la mayoría de iniciación, el paso a la pubertad, el inicio de la vida en pareja, el inicio de la cosecha. Es como sacralizar, el darle ese sentido trascendente a las diferentes etapas que vamos transitando. Porque celebrar un inicio en realidad es consagrar un final y eso nos habla de la ciclicidad de la vida y de la muerte. Todo el ciclo que nos conecta con lo natural, con el equilibrio. El ritual y el homenaje otorgan significado al hecho concreto que vivimos. El ritual de despedida nos permite asumir una nueva perspectiva frente al pasado, porque nos marca un antes y un después. Si podemos ritualizar un momento importante y no pasarlo para no afrontarlo, para no dolerlo, eso nos marca un antes y un después. Porque nos permite y facilita aceptar el dolor, empezar a elaborarlo y eso evidentemente nos sana. Nos permite empezar a transformar el vínculo con el ser querido que ha partido, porque ese vínculo va a ser diferente. En el mundo contemporáneo, también lo decíamos al principio, el ritual y despedida, el ritual, el homenaje, es más propiedad quizá del mercado que no de los dolientes. El hecho de que forma delegamos por no saber afrontar, por no poder afrontar a que nos elaboren el ritual o a que nos entierren al ser querido. Y el confinamiento ha propiciado vivir el drama de estas separaciones en absoluta soledad, eliminando también los rituales que compramos, como si dijéramos, porque no hemos podido disponer del espacio social para expresar, ponemos aquí, y validar las emociones sentidas. Y esto es un factor de riesgo muy importante a la hora de preservar nuestro equilibrio emocional y mental. Con todo esto, y ahora nos explicará el compañero Xavier, nos reunimos alrededor de todas estas ideas para poder crear una herramienta virtual, porque en el momento en que empezamos a hablar de todo eso, no disponíamos de otros espacios para poder poner en práctica todo eso, y así nació Recordaris. Y ahora el Xavier nos explicará. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Supongo que se me oye bien. Perfecto. Bien, pues, en fin, yo creo que Amparo nos ha hecho una, que de hecho era un poco el centro del webinar que se me ha planteado para hoy, una presentación muy clara de cuál es la situación, la trágica situación, por la que hemos estado transitando. También estoy de acuerdo con ella, claramente, en la constatación de que no está todavía superada. De hecho, todavía hay muchas incertezas, pero sí que, claro, nos vimos abocados desde muy al principio, en una situación en la que estábamos todos confinados en casa, los que hemos trabajado durante años y estamos en contacto con el sector residencial, pues veíamos y nos poníamos en la piel de tantos y tantos profesionales que estaban sufriendo una situación impensable, sobrevenida y que costaba ponerte un poco en situación para ver cómo se podía gestionar y, de alguna manera, también estabas en casa, pues, obediente, siguiendo las restricciones de confinamiento porque sabías que, lógicamente, era una forma de proteger a la familia y proteger a la sociedad en general, pero también con la percepción de que no podíamos hacer nada y que quizá había muchas personas en nuestro entorno que podían llegar a necesitar y podíamos prestar algún tipo de ayuda. Bien, la verdad es que a partir de aquí fue cuando personalmente tuve la ocasión, la bendición, diría yo, la verdad, de que Amparo me planteara colaborar con el proyecto. Y bien, después de un proceso que hemos seguido, pues, hoy aprovechamos esta ocasión para presentaros esta iniciativa que hemos bautizado con el nombre de Recordaris. Recordaris, de hecho, es una palabra inventada, bueno, inventada no, vino del latín, si no me equivoco, ¿verdad, Amparo? Y que lo que significa es volver a traer el recuerdo, pero al corazón, de alguna manera. Es decir, implica recordar, pero tiene un concepto, una concepción de base que implica no solo volver a la memoria, sino traer al corazón. Un poco, a partir de esta base, pues, bueno, decidimos utilizar este nombre y crear un espacio web, era un poco los medios que en aquel momento veíamos y así fue la primera impresión que tuvo Amparo de que podía ser un canal para intentar canalizar, vistas las limitaciones que había especialmente en aquel momento y plantearlo como una posible salida, un posible recurso de ayuda a todas las familias que se estaban viendo en esa situación de poder tener que pasar un duelo sin prácticamente capacidad de comunicarse, ni siquiera con sus familiares más allegados. Ya no solo, lógicamente, haber podido vivir y acompañar el proceso de enfermedad y el final de vida de sus seres queridos. Bien, os presento la página de inicio de Recordaris. Miren que aquí hemos desarrollado este espacio, ¿con qué idea? Se resumiría un poco en tres puntos. Por un lado, es un espacio web. Una web como la se conocemos, pero que lo que pretende es compartir recuerdos y al mismo tiempo rendir un poco un homenaje a esas personas, a esos seres queridos que los han dejado durante la pandemia. Debo decir que, evidentemente, la iniciativa surge y la necesidad se produce fundamentalmente en el momento en que nos impacta la pandemia. Pero, por un lado, la pandemia no ha terminado. Internet nos permite no solo ceñirnos a un espacio geográfico concreto, sino que podemos abarcar a todo el mundo. Y la vocación con la que nace Recordaris es poder ayudar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo para hacer este proceso, acompañar este proceso del duelo. Por otro lado, es un punto de encuentro que, en ese momento, pensábamos que podía facilitar, más allá de utilizar otras herramientas telemáticas, pero que, siempre con una componente un poco más individual y menos colectiva, pensamos que crear este espacio era una forma de crear un espacio colectivo, y, de alguna manera, una sustitución virtual de los encuentros físicos, pues, de los procesos de duelo y de despido que hacemos, pues, atender a las funerarias, etcétera. Y lo planteamos desde un principio como un recurso sin ningún tipo de ánimo de lucro y con la idea de que fuera absolutamente gratuito. Por lo tanto, es un recurso que no se va a pedir a nadie, ninguna aportación económica, ni se pretende perseguir con su uso y, pues, ningún tipo de lucro. Bien, fundamentalmente, ¿qué pretendíamos? Como decía, complementar aquello que veíamos que nos estaba produciendo. Amparo ha explicado muy bien todas estas situaciones en las que apenas se ha podido ni siquiera acompañar en el momento del entierro a esas personas. Por lo tanto, intentábamos crear un espacio virtual en el que se pudieran establecer estas relaciones. Al mismo tiempo, intentar canalizar, ya digo, de forma social, porque hay un componente social individualmente, es evidente, que las familias han encontrado sus caminos para poder contactar entre ellos y poder contactar y compartir ese duelo. Pero a nivel colectivo, pensábamos que, recordáis, podía plantear este espacio para poder compartirlo. Por tanto, la pretensión era que ofreciera una vida de expresión oral, digamos, social y emocional para estas personas. Como he dicho, la intención no es solo que sea un recurso, ni solo para las residencias, ni solo para este momento de pandemia. Pensamos que si este canal puede servir de ayuda a las familias, es un canal que nuestra intención es dejarlo abierto y disponible para todas las familias en el proceso que estamos viviendo actualmente y que puede haber recaídas, como bien sabemos, o bien para nuevos procesos, o simplemente para procesos de duelo, digamos, que llamaríamos un poco habituales, pero que cuando resuelvas un poco también te das cuenta que cuando se producen estas situaciones, las familias no siempre están unidas, ni las amistades, hay personas donde hay dispersión geográfica por temas profesionales, por la razón que sea. Por tanto, nosotros nos hemos planteado proporcionar este recurso como un recurso terapéutico para que aquellos profesionales del sector residencial, centros sociosanitarios, hospitales o las trabajadoras y trabajadores sociales de los ayuntamientos o psicólogos puedan utilizar y puedan aprovechar en beneficio de las personas que lo puedan necesitar. Bien, recordaréis, para presentar un poco también quiénes somos, porque esto de la virtualidad también plantea a veces que justamente necesitas un poco saber quién está detrás y más de un recurso que pretende tratar y manejar una información tan sensible como es la información alrededor de la muerte de las personas. Por tanto, nosotros valoramos desde muy al principio que era importante de alguna manera dar la cara y por tanto que se viera que detrás de este proyecto lo que estamos son personas que el equipo que estáis viendo ahora en pantalla somos un poco el equipo impulsor, estamos en un proceso de constitución de una asociación para dar una forma legal, digamos, adecuada y como ya hemos ido explicando, pues Amparo fue fundamentalmente la iniciadora de este proceso que detecta la problemática, fundamentalmente están encapalladas pero evidentemente estábamos conectados a través de los medios de comunicación con todas las situaciones que están produciendo a lo largo y ancho de toda Europa empezando por Italia, por España, en fin. Bien, total que Amparo reúne a un equipo que en principio fuéramos capaces a través de nuestros conocimientos de aportar aquellos recursos, ya fueran conocimientos, ya fueran técnicos para poder ir adelante. Y bueno, pues quisiera la verdad aprovechar la ocasión para dar las gracias por un lado a mis compañeros de viaje que son los que estás viendo ahora en las fotografías pero también un poco a otras personas que han actuado como colaboradores que nos han hecho temas de corrección que nos han aportado un vídeo fantástico que os invito a que visitéis la página y que lo podáis visualizar con el tema de las fotografías en fin, la verdad es que es decir que creo que Amparo no tuvo ningún problema por encontrar colaboradores porque la predisposición enseguida de todo el mundo con quien contactamos fue absoluta. Bien, y como decía, pues nos movió realmente una preocupación personal, humanitaria profesional también por esta empatía que teníamos con estos profesionales de estos centros y por descontado no para perseguir ninguna finalidad económica. Bien, un poco para que se tenga una primera referencia aunque ahora os invito a todos a conocer la página y a visitar la página recordaris.org veréis que el centro de la web básicamente no tiene ninguna especial pretensión sino es crear unos espacios que hemos llamado espacios recordaris es decir, espacios de recuerdo donde la idea es que las familias puedan colgar una fotografía en este momento un texto de presentación o de acompañamiento carta de despedida en fin esto es un tema que queda a criterio de cada familia y a partir de aquí la web lo que permitirá es que las personas que lo visiten puedan dejar pues mensajes con el tiempo nuestra pretensión es que aparte de mensajes de texto pues se puede añadir fotografías se puede añadir vídeos en realidad ahora tampoco nada impide añadir un enlace a un vídeo que se quiera compartir o otra fotografía y la idea es un poco facilitar que pueda haber esa comunicación y ya digo esa socialización de esa situación que habitualmente la compartíamos la verdad es que al margen de personas y familias y conocidos que han padecido durante la situación del COVID nosotros pues ya por cuestiones ya no tan trágicas como una pandemia pues hemos hemos vivido la muerte de un padre pues hace un año hace dos años y hemos visto y valoramos y te das cuenta cuando pasas por estos procesos que como siempre especialmente cuando son personas más allegadas solo los vives una o dos veces en la vida pues te das cuenta de la importancia y de la necesidad de las personas que querían a tu padre o a tu madre y pues necesitaban venir expresar acompañar explicar anécdotas dar las gracias incluso contar anécdotas que igual no habían contado nunca bueno estos son pequeños procesos que yo creo que alivian tanto a las familias que reciben esos mensajes como a las personas que pueden manifestar esos 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 mensajes y transmitir esas sensaciones forma parte del proceso que no me corresponde a mí porque no soy psicólogo de ir asimilando y ir procesando todo este proceso pero aunque no sea psicólogo digamos sí que tengo soy afectado como todo humano y por tanto fuimos muy empáticos de pensar que esto realmente era un recurso que debíamos hacer lo posible para poner a disposición de otras personas aparte de este espacio donde podéis crear espacios individualizados para cada una de las personas que queráis homenajear después hay un espacio muy interesante de verdad que es una recopilación de recursos terapéuticos está ahora mismo en la web no lo he comentado está en catalán y en castellano tenemos un nutrido debo decir equipo de traductores esperando que podamos tener los medios técnicos para poder empezar a traducir la web a muchos otros idiomas y poder compartir como os decía este recurso con muchas personas y bien veréis pues que en este espacio de recursos terapéuticos Amparo Pilar Vidal estos profesionales que están colaborando en Recordaris han localizado toda una serie de aspectos que podéis localizar en otras webs básicamente es una recopilación pero que son recursos que puede cada uno valorar en su medida de qué manera le puede ayudar más o menos por ejemplo hay una parte muy interesante de recursos orientados a ayudar a los niños a contar a explicarles el proceso de la muerte asimilarlo claro la escuela ahora mismo no puede estar por esta labor pero como decía Amparo por situaciones que todo el mundo ha vivido ha tenido su abuelo su abuela un tío quien fuera lo ha padecido sabemos que hay esta dificultad para compartirlo por tanto me atrevo a decir que los maestros que tengan acceso a esta web aparte de aprovechar el recurso desde un punto de vista personal incluso desde un punto de vista profesional pueden encontrar recursos muy interesantes de otros profesionales que nos recordáis que los están compartiendo a través de la red sin tener un esfuerzo importante desde el primer día en que se produjo la pandemia bien comentar un poco una pincelada explicar como he dicho que crear un espacio de recorrer es absolutamente gratuito en principio hemos hecho hemos dado mucha importancia sabemos que es un tema muy delicado sabemos que hay un factor tabú importante como contaba Amparo como profesional y por tanto hemos intentado ser muy cuidadosos en todos los temas referentes a la protección de los datos de las personas y sobre todo a que recordáis no se convirtiera en un espacio donde alguien pues pudiera darse a una broma fácil fácil pero de mal gusto y por tanto si alguien quiere dar de alta el proceso y tiene la iniciativa veréis que en este momento lo que sí que pedimos es primero que la persona que se dé alta se identifique y aporte su documento nacional de identidad y después cuando se dé de alta un espacio de recuerdo de una persona también veréis que pedimos una fotografía mismo del certificado de defunción desde recordar como asociación no tenemos ningún medio para poder verificar la realidad de esas defunciones y por tanto pedimos aquellos elementos que son los habituales y los lógicos son pruebas razonables de que se ha producido ese óbito y lógicamente estos datos los conservamos y no tendrán ningún uso ningún otro uso que simplemente el de poder verificar si hubiera alguna denuncia por parte de alguien conforme esa defunción pues no fuera real lo digo para animaros para que no suponga cuando lo difundáis tampoco una barrera porque ya digo son temas muy muy puntuales pero simplemente son para dar el máximo de garantía jurídica y de seguridad a las familias encontráis un espacio para no ya enrollarme más veréis que hay un espacio donde podéis consultar las preguntas frecuentes y después también hay un apartado de contacto donde podéis facilitar también cualquier pregunta que consideréis relevante de hacernos llegar y bien por mi parte el tema terminaría aquí por tanto yo creo que ahora podríamos abrir de paso el turno a Nuria y Nuria organiza super super interesante no sé si quieres dejar de compartir la pantalla y así nos vemos todos de una forma más cómoda perfecto Manoli Manoli Corral cuando Amparo estaba hablando os levantó la mano no he querido interrumpirla pues iba iba muy bien así que Manoli si nos oyes te voy a activar el audio para que bueno si quieres compartir tus dudas y consultas os recuerdo a todos los espectadores que abajo del ordenador tenéis un banner donde poder activar el chat pedir la mano reacciones de acuerdo para que eso sea más cómodo y más más práctico os animo a que aprovechar a que tenemos a mostrar García Amparo Trech a Chabé Paradei cada uno con su especialidad que podáis invitarles a que os resuelvan las dudas las consultas y que podamos compartirlas Manoli yo te estoy activando el audio no sé si lo escuchas o no vale no sé si alguna persona quiere preguntar alguna duda o alguna consulta así que mira veo que alguien está perfecto vale pues oye Marc muy buenas tardes gracias por por escribirnos Marc nos pregunta lo siguiente dice ¿cuál es el proceso habitual de acompañamiento a la muerte para los familiares en situación de normalidad? no sé quién de los tres o Xavier o Amparo quiere contestar bueno en situación de normalidad en lo que sería fuera de situación de pandemia o de lo que hemos estado viviendo hasta ahora a no ser que sea una muerte porque a veces hay personas que mueren de forma repentina no no desarrollan el proceso porque normalmente la muerte es un proceso que se desarrolla a lo largo de tres cuatro días si es este el caso de un proceso de muerte la familia viene a acompañar están se pueden quedar hasta tarde están en la habitación se les puede llamar de madrugada para que puedan venir en el momento en que su familiar ha fallecido o quedarse ahí a pasar la noche incluso si es lo que desean para hacer el acompañamiento y vivir el proceso junto a su ser querido muy bien Amparo perfecto tenemos a Yolanda también muchas gracias Yolanda por preguntar por estar aquí Yolanda nos pregunta o nos comenta dice la necesidad de afrontar la epidemia de forma tan inesperada nos ha llevado repentinamente a cambiar hábitos y a utilizar medios que poco a poco o nada se habían utilizado hasta ahora en muchos ámbitos de la vida ¿crees que alguno de estos hábitos o medios ha llegado para quedarse en el proceso de ayuda para afrontar y superar un proceso de duelo? Yo espero que sea a través de la pandemia y que continúes en la pandemia porque ahora todos los procesos que están saliendo ahora podemos decir que salen de la urgencia y a veces es situaciones que sale de ti algo que en otro momento quizá no saldría pero no lo hacemos consciente y no pensamos en introducirlo en un día a día que hablando un poco retomando un poco todo lo que hemos hablado que sea desde la conciencia de experimentar el proceso de acompañamiento de despedida proceso de muerte como algo que forma parte de la vida y que sea que se quede con pandemia o sin pandemia que pueda trabajarse y que pueda hacerse consciente Gracias Amparo Rocío también nos hace una pregunta Rocío te saludo y te doy las gracias por participar dice ¿Cuáles son las palabras que podemos decir a estas personas que han perdido un familiar por COVID? ¿Cómo acompañarlos ahora cuando se niegan a salir? Muchas gracias Y aquí nos comenta que murió el marido en la residencia y mi vecina no tiene más familiares Muy bien Rocío lo sentimos mucho Amparo Yo creo que lo más importante que podemos decir a alguien que ha perdido a alguien es preguntarle cómo podemos ayudarle y cuáles son sus necesidades porque desde la más buena intención intentamos que se distraigan que no piensen que salgan y cuando en realidad es que puedan conectar con el dolor que puedan conectar con la pena con todas las emociones que forman parte del proceso que forman parte del inicio del duelo y del desarrollo y que podamos acompañarles preguntando simplemente eso que necesitan y si lo que necesitan es quedarse y no salir estar ahí porque eso tiene un poder transformador mucho más grande que no forzar a la persona a salir porque eso lo que puede hacer es que la persona se cierre más o que sea violente o que se sienta incómoda Muy bien tenemos a Rocío nos da gracias gracias a ti Rocío tenemos a Margarita también nos hace una pregunta muy interesante muchas gracias Margarita dice ¿no piensas que la muerte es todavía un tema demasiado tabú en nuestra sociedad? ¿crees que los centros residenciales y sanitarios deberían preparar mejor a las familias para afrontar la muerte? ¿yo? empezando por las escuelas creo que nos saltamos el primer eslabón escuelas y familias la comunidad lo que es la tribu de inicio el poder el poder plantear estos temas yo soy de un pueblo de Benifayet un pueblo pequeño cerca de Tortosa y desde pequeña hemos vivido los velatorios hemos vivido las muertes hemos vivido en comunidad y eso te puede te puede generar rechazo o te puede ayudar a integrarlo pero lo que está claro es que es una información que está ahí y que es muy necesario ¿no? y si luego eso se puede trasladar a escuela a centros residenciales a institutos sobre todo ¿no? la parte de la adolescencia que está muy conectada con las pulsiones de muerte y no dejamos que se conecten tampoco en ese sentido pero empezar por lo más básico que es en casa para luego poder expandirlo a todas partes y evidentemente un tema central en en sitios donde la muerte es cotidiano ¿no? es un hecho cotidiano muy bien fantástico dime dime por mi experiencia no quisiera comentar que debo añadir que ya hace ya hace años de hecho que las residencias especialmente de mayores hacen un esfuerzo la mayoría de ellas la gran mayoría por hacer procesos digamos formativos las conferencias y orientaciones a las familias en diferentes ámbitos pero evidentemente este es uno de los más importantes pero yo creo que también es de los que aun siendo importante cuesta más muchas veces de que justamente por esa base anterior y que debería empezar las escuelas como comentaba Amparo cuesta afrontarlo es decir cuando has vivido como director has tenido que atender familias que han venido a traer a sus familiares a sus personas queridas a la residencia porque su habitación de dependencia lo requería muchas muchas veces hoy es decir uy es que mi padre no está así uy es que mi madre no está así etc porque nos cuesta asimilar que cuando traemos a una persona a un recurso asistencial para recibir estos cuidados es porque precisamente muchas veces está en un proceso de deterioro progresivo y que el final de ese proceso es ese punto que tiene ese nivel de tabú pero que lo cierto es que si se asumiera como sociedad y por tanto a nivel individual cada una de las familias pues que realmente las familias participaran en estas sesiones de alguna de preparación que no deberían vivirse como que como me están haciendo una formación para acompañamiento a la muerte es porque mi madre va a vivir poco sino justamente porque sea cuando sea puede ser al cabo de un año dos años tres años cuatro años depende porque la situación puede ser muy diversa sepa esa familia de qué manera la residencia les va a acompañar a ellos a su propio familiar yo creo que eso al final lo que se traduce es en muchas más seguridades y muchas más certezas por parte de todo el mundo muy bien bueno yo quería intervenir en este sentido y luego haría un par de preguntas más ya que tenemos la oportunidad de escucharlos el tema del tabú en las residencias a veces bueno somos pecadores con el tema de la sobreprotección con las personas mayores nos da la sensación de que tenemos que decidir por ellos y se les esconde porque nos da miedo que lo vean muy cercano el tema de la muerte claro está muy para todos pero sobre todo para ellos porque son mayores y son los que están más cerca yo también he estado he sido durante diez años directora de tres residencias distintas y bueno lo que hacíamos era ser muy valientes y anunciar las disfunciones que había explicarlas a los compañeros invitarlos a ir al entierro y la verdad es que cuando empezamos a hacer eso la respuesta fue estupendísima o sea nos lo agradecieron mucho porque lo que no pueden entender es que tengan una persona en la cama del lado o en la mesa del comedor y que al día siguiente desaparezca y que nadie les dé explicaciones de por qué esa persona no está allí y eso es lo que se ha hecho durante muchos años en las residencias bueno siguiendo el tabú de la muerte social como muy bien han dicho el resto de panelistas entonces se tiene que afrontar y se tiene que anunciar nosotros es que lo anunciábamos directamente y funcionaba muy bien luego ya aprovecho que tengo la palabra para hacer un par de preguntas una es sobre el tema del recordar me gustaría saber qué éxito ha tenido si estáis teniendo muchas entradas si estáis teniendo muchas consultas me ha parecido un recurso excelente muchas felicidades además sin ánimo de lucro con lo cual pues lo único que hay es buena voluntad para acompañar a los demás pero me gustaría saber si hay movimiento y luego Amparo ha dicho una frase tenemos que funcionar como centros hospitalarios o sociosanitarios sin serlo hemos hecho una formación express pero la pregunta es suficiente con la formación express porque realmente ya hace muchísimos años en los años 90 cuando yo empecé ya decíamos no puede ser que sea un recurso social y que tengamos que tener atención a estas personas con grados de dependencia muy elevados como si realmente fuéramos un sociosanitario o un hospital entonces esta división que se ha hecho tan tremenda entre lo que es social y lo que es sanitario y que sigue ahí que yo creo que la COVID pues se ha puesto encima de la mesa de una manera dramática entonces bueno que más se tiene que hacer a partir de ahora y ya sé que no está solo en las manos ni de las asociaciones de centros ni de los propios centros sino que tiene que implicarse mucho más actores pero en cualquier caso ponerlo en relevancia ¿no? A ver yo comentar respecto al tema de la aceptación debo decir recordar está en una fase absolutamente incipiente de hecho nos hemos centrado especialmente en empezar a difundir este recurso a los profesionales de la salud y de la atención por tanto no ha habido una difusión una difusión digamos a nivel de gran público y porque difícilmente podemos llegar justamente a las familias que lo han necesitado por tanto nuestro planteamiento estratégico es más que esto sea un recurso que vaya llegando a los profesionales que los propios profesionales puedan valorar el recurso antes de recomendarlo a las personas que ellos valoren nos puedan aportar ideas y puedan plantearnos cuáles son los aspectos que pueden mejorar su aceptación o pueden facilitar en definitiva su mejor implementación y bueno pues estamos estamos esperando a que lleguen un poco los primeros casos reales para poderlo utilizar el recurso está a punto o sea que también me gustaría que alguien puede beneficiarse que cuente con ello me gustaría añadir que bueno se ha hecho eco el ayuntamiento de Igualada que decíamos ¿no? un centro importante de la pandemia ¿no? el confinamiento de la conca de Odena lo están difundiendo a nivel de de xarxa o sea lo están difundiendo a centros de salud a asociaciones a todo lo que es conectar con con las personas ¿sí? a través de asistentes sociales y un poco retomando todo lo que hablábamos al principio sí que vemos muchas veces en Twitter en Facebook en Instagram que se nos muere alguien y lo volcamos ahí ¿no? es quizá esa parte más visceral que en ese momento hemos perdido y lo hemos puesto y estamos recibiendo un feedback recordar y es quiere ir más allá precisamente para para introducir ese concepto ¿no? de recordar a la persona no solo porque es un poco el concepto de publicar de necesitar que nos llegue ese consuelo de las personas que necesitamos que en ese momento estén a nuestro lado pero ha salido en una época en que estamos en shock ¿no? y yo atiendo aquí en consulta privada las personas no no bueno la sensación de miedo la sensación sobre todo aquí la conca de ódena ha estado cerrada ha estado confinada dentro del confinamiento y eso ha creado una sensación de bueno de confusión y de miedo horroroso y y entrar en recordar es hacer consciente que esa persona se me ha ido y que yo voy a hacer consciente su muerte y a pedir ese ese consuelo ¿no? o pedir esas esas palabras que necesito que me vengan que en ese momento no tengo creo que primero es pasar esta situación de shock y después hacer el acto de recordar de volver a pasar a esa persona por el corazón porque eso implica pues eso el estar dispuestos a iniciar un duelo que ahora mismo se está haciendo difícil se está haciendo difícil Muy bien tenemos a Elena que nos felicita me parece una muy buena idea recordar gracias Elena por tu aportación David de Abandanos comenta lleva un poco mucha energía de todo lo que estamos hablando ¿no? dice toda pérdida es difícil pero ahora con el COVID cuando no se ha podido hacer una despedida física ni en los últimos momentos ni una vez fallecido ¿cómo se puede sustituir esa despedida física nos pregunta David viene un poco a acorde con lo que ofrece esa herramienta ¿no? el poder despedirte de con bueno sigue tú Amparo o sigue tú Xavier que sois los expertos bueno poder despedirnos ritualizando y el mirar de cara la pérdida ¿no? publicamos también porque tenemos recordar está en las redes tenemos está la página en Facebook en Instagram y en Twitter también y compartimos un vídeo que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid que también fue un documental de crónicas me parece que era un no me recuerdo Xavier como era el título que publicamos el documental bueno era lo mismo estaban haciendo entrevistas a las familias que durante las fases más duras del confinamiento habían perdido ya sea por COVID o por otra enfermedad a un ser querido y los estaban recordando a través del documental ¿no? cualquier ritual es válido es bueno ya sea que se haga público como que no porque hay gente que necesitará vivirlo en la intimidad y habrá gente que necesitará compartirlo pero lo importante es hacerlo lo importante es ponerlo en práctica vale ¿me escucháis bien? ¿sí? vale perfecto bueno tenemos una pregunta de Serrat que yo quería creo que viene un poquito con lo que ha comentado Montserrat que habla y dice que creo que es más tabú para los profesionales que para los mayores ¿no? cuando hay una muerte ¿no? Montserrat no sé ¿qué opinas tú? sí bueno esa es la la vivencia que teníamos en aquel momento ¿no? que parecía que como que los protegíamos que pobrecitos como les vamos a decir ya con todo lo que están pasando con la pena que tienen que además están muriendo y ellos lo ven como muy cerca porque les puede pasar en cualquier momento ¿no? y eso se tiene que trabajar con los profesionales porque como os decía más bien las personas mayores lo que hacen es agradecerlo o sea y participan pues yo recuerdo sale un taxi para ir al funeral de esta persona quien se viene y venir dos o tres residentes más que habían compartido con esa persona cosas y que querían despedirse también y entonces íbamos pues algún profesional más los familiares más algún residente con lo cual ellos son adultos con edad simplemente y a veces pecamos de sobreprotegerlos Muy bien perfecto a ver son las siete y cuarto de la tarde llevamos un buen rato tengo una preguntita pues si alguien tiene alguna duda que no se atreve a escribirla pues ahora es el momento porque si no yo creo que ya llevamos un rato muy agradable y hemos podido conversar y compartir así que os doy dos minutitos para que podáis hacer las últimas preguntas y aquí tengo una que dice ¿piensas que Chavo algunas situaciones claramente justificadas la reacción de algunas familias que han denunciado de los centros por la muerte de sus familiares puede ser especialmente debida a la dificultad de acertar y afrontar una situación trágica tan sobrevenida? ¿Qué opináis? La sensación que yo tengo es que justamente el aislamiento y las barreras que ha supuesto en el momento de vivir el proceso antes lo he explicado muy bien Amparo la dificultad para comunicar el mínimo empeoramiento que quizá al principio podrían ser unas décimas de fiebre y lo que supondría después y estos cambios fluctuantes que donde parecía que algo iba muy bien después se han juntado también otros factores de tipo burocrático y de falta de medios porque ha habido muchos casos esto ha habido claramente por la prensa en que mucha gente ha muerto en las residencias y fuera de las residencias sin haber podido hacer las pruebas médicas para verificar exactamente que la defensa era por el COVID por ejemplo y por tanto aparentemente desde la residencia eso se ha tratado como COVID pero no se ha podido tener la certeza de si era así después ha habido casos en los que a lo mejor la funeraria lo ha tratado sin más porque han tratado de forma generalizada para tomar medidas de precaución todo como casos de COVID esto yo creo que ha generado con algunas familias pues la sensación de que las residencias pues que no controlaban y tal y en parte yo creo que es también por la sin duda puede ser que alguien haya actuado de forma inadecuada o incluso negligente porque todos somos humanos y no todo el mundo es igual también de profesional pero en general en general se ha hecho lo que humanamente se ha podido cuando ha habido medios se han puesto y cuando no los ha habido se ha puesto mucha imaginación mucha imaginación y y creo que sí que es verdad de todas maneras es decir igual que en una situación normal no todas las familias reaccionan igual y dentro de las familias hay situaciones y particularidades y diversidades entre ellos mismos pues en estas situaciones de crisis de shock etcétera pues yo creo que es fácil que haya generado en muchas ocasiones esa impotencia personal de no poder hacer nada que después se piense que hay que buscar alguna cabeza de truco y la residencia tiene todos los números perfecto tenemos Manoli Colán nos comenta Amparo que el documental que decías se titula no te dije adiós exacto sí perfecto lo voy a lo voy a a compartir con todos para que lo tengáis de acuerdo que ha sido muy muy interesante nos comenta Amparo nos dice que es una magnífica iniciativa muchas gracias por crearla de esa mirada tan necesaria de acompañar el tránsito de la muerte muchísimas gracias Amparo a ti por estar por compartir yo creo que hemos hablado de mucho y de muchas cosas también nos da las gracias y la enhorabuena a Signe es el nombre que me sale Signe perdona pero a veces os conectáis por un perfil y es la única palabra que a mí me sale gracias a ti por participar bueno como decía yo creo que ha sido un espacio muy interesante muy buena presentación tanto de Chávez para él muchas gracias muchas gracias para estar aquí en unos altas Amparo un placer compartir contigo desde tu punto de vista desde tu background tu profesión que se nota que te gusta y que que bueno que el confinamiento desde una yo me imagino que debe haber sido muy duro y nada gracias por estar aquí Monserrat García también muchísimas gracias no sé si volvemos a repetir en otro webinar o no vale nos dice Signe que su nombre es danés vale perdón no me salen bien los nombres me acuerdo tanto a Manoli como a todos los participantes yo os doy las gracias no sé si alguno de vosotros Monserrat Xavi o Amparo queréis hacer alguna otra o pequeña aportación bueno yo simplemente animar a que como me consta que probablemente muchos que se han conectado hoy para seguir este webinar son personas relacionadas de una forma u otra con el sector y la atención a las personas que hagan lo posible por divulgarlo es verdad que recibimos muchas felicitaciones porque la intuición es que la necesidad existe que puede ser un recurso válido y puede ayudar pero por suerte todavía somos muchos más los vivos que los que necesitan estas atenciones y es muy importante que lo difundamos para poder llegar justamente a ese pequeño porcentaje pero pequeño desde un punto de vista relativo pero muy grande desde un punto de vista humano e individual de personas que necesiten esta ayuda y con esa intención lo hemos creado Muy bien Gracias Perfecto Dime Amparo Yo quisiera agradeceros a ti Nuria Monserrat por habernos dado el espacio para poder mostrar nuestro punto de vista y poder ofrecer la herramienta para que se pueda difundir y pueda ayudar al mayor número de personas posible y no me canso de decirlo no me canso de hacerlo en todos los medios que nos han dado voz agradecer al equipo a Xavier al Carles al Juan Antonio a la Pilar y luego también al Sergio a la Mónica Monserrat y a la Mar que fue quien nos diseñó el logo porque bueno es que sin ellos no hubiera sido posible no nada de eso porque yo tiré la idea pero ellos la concretaron y la materializaron y no podía faltar nadie y a los traductores que también a la primera aceptaron la propuesta y bueno los tenemos ahí en la retaguardia esperando para poder llegar a muchas más personas Perfecto Manoli nos dice que de mi parte lo haré y trabajamos en SAP y en las compañeras hemos visto todo lo que habéis dicho y esa herramienta la encuentro muy acertada seguro que si Manoli yo os voy a compartir mañana también por correo electrónico desde la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Aterrés pues vamos a hacer la difusión también y ayudaros a que esa herramienta llegue al máximo de personas posibles porque yo creo que todos nos hemos encontrado en una situación por COVID o no COVID de la pérdida de un ser querido y poder crear ese espacio para poder llegar a la persona que quieres y le quieres transmitir esa idea y que quede por escrito y sobre todo que la persona la reciba porque yo creo que es recíproco cuando tú mandas un mensaje te hace tan bien a ti enviar el mensaje como leerlo el que lo recibe y eso entonces es una cosa muy recíproca así que que muy bien Montserrat Simplemente dar las gracias a todas las personas que están participando muchas gracias por haber compartido esta casi hora y media con nosotros muchas gracias a ti por la organización y a Xavi y Amparo efectivamente por el esfuerzo que han hecho por lo bien que lo han hecho por la emoción que han puesto en explicárnoslo y desearles a ellos Amparo sobre todo y a todas las personas que están escuchando y que están en el mundo de las residencias mucho ánimo mucha fuerza porque como os decía antes yo estuve 10 años y cuando lo veía desde fuera pensaba Dios mío lo que tienen que estar pasando es terrible lo que habéis pasado y bueno lo que todavía queda porque esto no está cerrado esperemos que que se quede ahí que vaya menos y que termine pero de momento no está cerrado con lo cual mucha fuerza y mucho ánimo a todos gracias vale me sumo a las palabras de Meserrat Amparo muchos ánimos muchos abrazos yo me debo a mis espectadores muy fieles cada jueves si queréis más cada jueves repetimos o más de Joe Social con distintas temáticas y webinars pero otra vez Xavi Amparo muchas gracias muchas gracias muy buena tarde a todos y seguimos en contacto cuidaros mucho buenas tardes buenas tardes buenas tardes vamos a ver vamos a ver